Es lo mismo que sucedió con la minería, entregaron 120 millones de hectáreas para la explotación minera a empresas particulares. El 60% del territorio nacional lo concesionaron, ni Porfirio Díaz entregó tanto suelo patrio. Entonces ya no hay concesiones, porque además, ¿para qué seguir entregando concesiones? Imagínense cuándo van a terminar de explotar en 120 millones de hectáreas concesionadas. Son siglos y siglos. Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y entregaron 120 millones, 60%. ¿Para qué entregaron tantas concesiones? Para especular con los títulos de concesión en el mercado internacional, en el mercado financiero. Entonces ya cambió todo eso, desde luego no se acepta, imagínense si van a estar de acuerdo, los que se dedicaron a saquear. ¿Para qué entregaron tantas concesiones? ¿Para qué entregaron tantas concesiones?